En aquel tiempo Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado a la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas, tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos ofrece para la meditación y la celebración la figura de dos santos, Timoteo y Tito, importantes porque fueron dos compañeros fieles hasta el final de San Pablo, dos de sus grandes colaboradores. Estos dos hombres, que son conocidos porque de ellos habla San Pablo y a cada uno de ellos San Pablo los deja como obispo en una u otra de las comunidades. Estos hombres nos enseñan el valor de la fidelidad. Una fidelidad que solo es verdadera cuando hay dificultades. Es fácil ser fiel cuando te aplauden. Es fácil ser fiel cuando todos intentan ser fieles. Y no es nada fácil serlo cuando eso te supone incomprensión y persecución. Pero esa es la verdadera fidelidad. Dicen que las victorias tienen muchos amigos y las derrotas ninguno. Timoteo y Tito. Timoteo mereció incluso que San Pablo le escribiera. Timoteo y Tito estuvieron al lado del gran apóstol. No solo cuando era bien visto entre los cristianos, sino también cuando estaba encarcelado la segunda vez en Roma, esperando la muerte. Y estuvieron al lado de su amigo, de su maestro siempre. Y ahora, ahora pensemos en quienes han sido nuestros maestros. Quienes han sido las personas que influyeron en nuestra vida. ¿Quiénes han sido aquellos a los que debemos algo positivo? Quizá también algunos nos han enseñado a base de hacernos daño y ahí hemos aprendido. Pero alguien que nos ha enseñado algo que ha marcado en nuestra existencia. Por supuesto, posiblemente, así debería de ser, además, los padres, o al menos uno de los padres, de luego, es en mi caso, tanto mi madre como mi padre. Pero después, cuando empiezo a pensar en maestros, pienso en el director espiritual de mi adolescente, pienso más tarde en aquel sacerdote periodista con el cual empecé a aprender a aprender y a ejercitar, no sé si bien o mal, el arte del periodismo, José Luis Martín Descalzo. Pero pienso en otros que han marcado mi vida y, a veces, de una forma próxima, cercana, san Juan Pablo II, benedicto XVI. Personas que he conocido, con las que he estado, con las que he convivido. Y ahora viene la consecuencia. Si he estado con estos gigantes, y no sólo accidentalmente, como cuando tuve la oportunidad de saludar y entrevistar a Santa Teresa de Calcuta, o a Kiara Lubick, fundadora de los Focolarinos, a la que estuve también tan unido, si he estado con estos gigantes que han marcado mi vida, ¿soy fiel a estas enseñanzas? En nuestra cultura española, particularmente en la cultura castellana, una de las figuras fundamentales es la figura del Cid Campeador. Rodrigo Díaz de Vivar, un noble castellano, que está muy próximo al rey que muere en una encerrona, y que le va a exigir a su sucesor, hermano del rey asesinado, le va a exigir un juramento de que no ha participado en el asesinato de su hermano. Y ese rey, el nuevo, se lo toma muy a mal, quizá porque sí había participado en ese asesinato para ocupar el trono. Y una vez que ha jurado, posiblemente en falso, una vez que ha ocupado el trono, toma venganza contra aquel vasallo que se ha atrevido a exigir ese juramento y le destierra. El Cid Campeador fue siempre, desde mi infancia, cuando estudiaba y leía ese romance, repito, que es uno de los primeros textos escritos en la lengua española, fue siempre un modelo. ser fiel. Ser fiel. Ser fiel a aquellos a los que le has prometido fidelidad. Ser fiel. Aunque cambien los vientos, aunque no esté de moda, ser fiel. El Cid Campeador tuvo que huir de su patria, pero no huyó de su fidelidad y siguió luchando por aquella patria cuyo rey le había expulsado. Según la tradición y la epopeya de él, llegó a conquistar incluso la gran ciudad de Valencia para ponerla al servicio de ese monarca que le había expulsado. Fue fiel hasta el final. Los santos Timoteo y Tito exactamente igual. Hagámonos esta pregunta. ¿Soy yo fiel? ¿O cambio con el viento? Y lo mismo que digo en un momento cuando todo el mundo lo dice un totos tus a San Juan Pablo II o un santo súbito. Después me olvido, reniego o al menos hago como si no hubiera existido. Hay gente que tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de estar, como decimos en España, cambiándose la chaqueta continuamente. Y hay otros que hemos nacido para arrodillarnos solo ante Dios. En cualquier caso, la meditación de hoy es esta. ¿Soy fiel a Cristo mi Señor? ¿Soy fiel a aquello que he aprendido, que ha marcado mi vida, a esos maestros que he tenido? ¿O por el contrario, me dejo llevar por todo tipo de doctrina, como decía San Pablo, para acomodarme a la moda del tiempo presente? Pidamos al Señor hoy por intercesión de dos santos fieles a San Pablo que nos ayude a ser nosotros fieles a Jesucristo y a no cambiar por fuertes que soplen los vientos. Y así sea.